Muy buena gente, se viene o se prende la wea, hoy volvemos con Dokuro, con otro capitulito más, el capítulo número 6. Bueno, nos habíamos quedado acá, que me pegaron un hachazo en toda la cara. Me parece que lo que hay que hacer acá es usar el fuego. Creo que esto los para los chabones, pero bueno, no estoy totalmente seguro. ¿Ven? A este lo paré, y si hago así, este también se va a quedar quieto. Entonces yo ahora agarro y me llevo a la princesa acá. El tema es que... Bueno, no. Pensé que tenía tiempo para... Pensé que tenía tiempo para pasar, ¿no? Porque si no, se salía la velita y nos pegaban un hachazo. Bueno, supongo que la mecánica acá va a ser de este estilo, ¿no? Uy, cuidado. ¿Qué hay que hacer acá? Porque dice como que... Con este le devuelvo el boomerang, pero con el otro lo cago, ¿no? Por lo cual acá me interesa primero matar a este bobo. Pero va a salir más, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Ay, qué hijo de puta! Toma, toma por culo. Sígame, señora, que es por acá. ¿Cómo que señora? Sí, señora... Señorita. ¡Ojo acá! ¡Hijo de...! Cuidado, porque acá me puedo morir, ¿eh? Uy, esto es un peligro, espérate. Ah, no llego, ¿no? Menos mal. Bueno, le pedo, ¿eh? Y se murió el otro, mirá. Vamos, ¿eh? A ver acá. Uy, la puta madre. Nos vienen todos acá. ¡No! Ahí va. ¡Uy, hijo de puta! Los cago a todos. El tema es que vuelven a salir acá, hay que tener cuidado. Ahí va. Yo soy todo un profesional con las monedas. ¡Uy! Espérate, porque... Ahí va. ¿Otro más? ¿Qué hay que hacer acá? Esto baja acá. Claro, pero ¿cómo bajo lo otro? Esta de acá debe estar. Ah, no, tampoco. ¡No! A ver, la... No, pero es que no la puedo subir acá. Igual acá hay que hacer combinaciones, espérate. Yo bajo esto. ¿Esto qué hacía? Sube acá. Tengo que subir lo otro, en realidad, yo creo. ¡No! ¡Uy! Lo que voy a tardar acá, la puta madre. Con estos boludos. Con estos bobos saliendo. Espera, porque... Acá lo mejor... Ah, no hay nada acá. Pero, ¿cómo hago acá? Porque yo me caigo, ¿no? Ponle que me caigo. ¡No! ¿Cómo subo esta? Esta no era. ¡Ah, qué pelotudo! ¡Era esta! Claro, estaba arriba de la... Estaba al lado. Y no la veía la... Está en poca vida, ¿tengo? No, ya están. Nos están matando. Nos están haciendo mierda. Pero la puta madre, déjenme tranquilo. ¡La puta madre! Bueno, ya está. Me voy a morir. Dios mío, no paran de salir estos hijos de puta. Pero, ¿por qué te cagás? Ya está. Me... Me... Dios mío. Bueno, primero esto. Que sí. Que tenés miedo, que sí. Subimos acá. Vamos a destruir los atados, porque sí. ¡Esta madre! Esto es por las teclas, ¿eh? Estoy tocando el coso para atacar. Y es la misma tecla de atacar. ¿Ves? Me confundo, porque toco la otra. Uy, perate, perate. Quiero recuperar un poco el otro, porque si no... ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Nos reempujó a la mierda! ¡Nos reempujó a la mierda! Dale, vení para acá Ahí está Uy Uy, la puta madre, qué tensión Mucha tensión en el ambiente acá, eh Bueno, otra vez los tipos de esto Uy Esperate, esperate, esperate Esto lo tengo que tirar acá ¿Y esto qué mierda? Cuidado, eh Lástima que no lo puedo aplastar con esta mierda Complicado, loco ¿Cuánto es la explosión? O sea, es bastante grande la explosión Igual No es necesario empujarlo tanto A ver Porque a mí me hizo mierda, es verdad eso, eh Tipo, estaba lejos y me hizo mierda Y yo lo tengo que matar Sí, no es necesario Y aparte estaba, claro Estaba el tema de la mechita Onda, dejaba la mechita ahí Igual esto, pa' qué mierda, esperá ¿Qué es esto? Qué raro, ¿no? Espera, acá se podía hacer algo con esto Yo ya ni me acuerdo No, ni idea Bueno, no sé Estaba el tema de la mecha Que lo podía dejar Eso no lo había pensado Lo dejaba ahí, tipo Para que llegue justo al momento indicado Y bueno Uy, espera Uy, qué lío esto Todo lo tengo que dejar acá Para que quede quieto el chabón Oh, güey Oh, no, pero para Ay, la puta madre Es medio falso Espera, no, no, no Uy, qué peligro Menos mal Que no le pegó ahí, eh Igual creo que la flecha le hace Uno de daño Podría seguir caminando, capaz Bien Seguimos, seguimos con Las aventuras de Uy, qué mierda es esto Lo mato a esto No, estoy quedando Ah, que siguen saliendo De aforro Espera Uy, qué complicado Va a ser esto Espera, espera Igual los mato así Igual conviene Tirarlos a la mierda No Ah, se cagan con la luz Y yo A tres años Boludeando Ah, pero cuidado Porque hay tiempo Ah, pero cuidado Porque hay tiempo, eh La puta madre Estaba retencionado ahí Full pensativo Bien, bien Lo logré Otra vez El hijo de puta Este Uy, espera Que no veo Una mierda Bueno, que sigue Ah, hay otra Hija de puta Espérate No Ay, la puta madre Es que estaba Con la mierda Esa Los voy a derrotar A la mierda Primero Ah, es que no voy a Poder Por fin No Ay, la puta Madre Mira 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 Chup Un huevo Ah, pero queda Acá Hijo de puta Queda Jodiendo Este Este no jode Ahí 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 está Bueno, ya que estoy Qué pesadito el otro Por favor Igual creo que vuelva a salir, eh Ah, no Este de acá Creo que vuelva a salir Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido La moneda la agarré, ¿no? Supongo que sí, estaba por acá, no me acuerdo ya Ya me fijaré Lo que bella Vamos, eh Otra vez los tipos estos Uy, esto es mejor bastante Va, en realidad lo que me están molestando más son los Los boludos estos de De las De las De la tiza, eh Que te Caga toda la pantalla Uy, pará, ¿y ahora? Que lo quería matar al otro ¿Y acá qué hago? Déjame pasar Bueno, creo que ya está, ¿no? O sea, ahora me caigo con esta acá Sí Igual se hace daño, pero bueno Me chupa un huevo Ah, no ¿Podés pasar? Por favor Muchas gracias Hora de relajarse Y a ver acá Tenemos otro de estos barriles Bueno, supongo que Bueno, supongo que Ah, ah, ah No La puta madre ¿Qué hay acá? De acá salen estos Espérate Que no la pensé bien Que no hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? A la puta bastante durito pero no tanto puzle no tanto puzle ya el otro capítulo lleno de puzles por favor que dolor de pelotas o igual ese día estaba flojete y no a ver cuidado se viene jefe final uy mirá Skull Greymon Servant uy esperate que acá no tengo ni idea de que tengo que hacer ok tira huesos igual tengo que hacer algo se lo tengo que devolver a lo mejor a ver no no puta madre pero agrapo que hace mucha tiene bastantes mecánicas el el bicho este ahí hay un coso que por algo está no a esto no le hago nada acá ahora por qué a la mierda a la mierda este es complicado eh este no es tan fácil esperate tira aire y tira fuego este supongo que cuando está cargando eso esperate ok ok acá hay que cubrirse y lo único que se me ocurre para hacerle daño es empujar esto para acá ahí está ahí está bueno no es tan difícil igual espera igual ahí le puedo hacer más daño ahora lo pruebo uy 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 no llego no bueno ya entendí ya entendí tranqui tranqui que se hace la tercera es la vencida ¿no? esta es la tercera? no me acuerdo esperate que ahora está tirando a los huesos esto no se puede eh si bien 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 porque gano tiempo así que están tirando a los transformadores ¿Has visto esos chotos? Ay, no le hizo daño, no te lo puedo creer, boludo No, lo he vuelto, no Que cagada, eh Ahí va Uy, menos mal Menos mal Estaba nada de vida Bueno Hice ruido como que me remorí Ah, no, creo que es el ruido de los otros Uff Bueno Estamos llegando, eh, ascensor Bueno, gente Lo dejo acá Espero que les esté gustando la serie Y siempre digo lo mismo cuando llega al final Pero bueno Eh... Nos vemos en el próximo episodio de Tokuro Adiós Dale like y suscríbete Para subir más videos así Además, también podés seguirme en mis redes sociales Como en Instagram, Twitter Y también en Twitch Los espero Adiós 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 Adiós